Oh, go baby Oh, go Y agarrarte es lo que yo quiero Si eres tu mi anhelo, entonces ven que te lo diré aquí Y besarte con todo mi aprecio Si a veces no duermo, pa' mi cariño te haría feliz Enamorarte, allá mismo en el parque Si es posible abrazarte, si mis caricias te harían feliz Y contigo yo siempre estaré allí Oh, oh, oh Si mis caricias te harían feliz Oh, oh, oh Y contigo yo siempre estaré allí Quiero abrazarte, besarte y devorarte Hacerte mami un coro sano en el parque Quiero mirarte y un beso regalarte Llevarte a las estrellas y la luna a mostrarte Porque tú sabes que eres especial pa' mí Y sin ti yo no puedo vivir Y yo me siento que me voy a morir Si no te tengo cerca de mí Enamorarte es lo que quiero, eso es lo primero Quiero darte amor, pa' que pa' que soy sincero Como todo un caballero Yo quiero conquistarte, llevarte a mi jardín y una rosa regalarte Enamorarte es lo que yo quiero, si eres tu anhelo, entonces ven que te lo diré aquí Y besarte con todo mi aprecio, si a veces no duermo, mi caricias te harían feliz Enamorarte, allá mismo en el parque Si es posible abrazarte, si mi caricias te harían feliz Y contigo yo siempre estaré allí Baby, tú sabes que eres la mami que yo quiero Y a ti te seré sincero Si no te tengo a mi lado me muero Y te lo juro que eso no va a cambiar No, 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 no Yo te lo juro que eso no va a cambiar No, 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 no Y yo te lo juro que eso no va a cambiar Mami, tú sabes bien, bien, mejor que tú, quién, quién Yo te quiero más que un billete de cien, cien Y yo soy el único que conoce tu piel, bien Que sabe lo toquito pa' poderte comprarse el bien Y agarrarte es lo que yo quiero Si eres tu anhelo, entonces ven que te lo diré aquí Y besarte con todo mi aprecio Si a veces no duermo Pa' mis caricias te harían feliz Enamorarte Allá mismo en el parque Si es posible abrazarte Si mi caricias te harían feliz Y contigo yo siempre estaré allí Si mi caricias te harían feliz Y contigo yo siempre estaré allí Robert mandando la liga Otro palo musical Otro palo musical La nota produce Chris Juan Ya tú sabes Canelo En la casa, papá Give me go anticip8 No Electro, animación No No Ok Lso Lso